¿Habías notado lo similares que somos los seres humanos con los chimpancés? Esto se debe a que los seres humanos compartimos un 99% de los genes con estos animales. Muchos mitos y creencias rondan a estos animales, ya que muchas sagas de películas en Hollywood se basan en ellos. Y ¿por qué no hacerlo? Ya que aún tenemos mucho que aprender de ellos. Por eso es que hoy en Manfries te presentamos 8 datos curiosos sobre los chimpancés. Número 1 Los chimpancés también se dan muestras de afecto. De hecho lo hacen de la misma manera que los seres humanos. Dándose besos, abrazos, tomándose de las manos, dándose palmadas en la espalda e incluso se ríen mientras están jugando. Cosa que nos deja mucho que pensar acerca de nuestro parecido con estos animales. Número 2 Hoy en día los chimpancés ya no pueden irse por los cigarros. ¿Qué quiero decir con esto? Que recientemente se descubrió una manera de analizar el ADN de los bebés chimpancés. Así que ahora es posible determinar la paternidad de un chimpancé. Esto se debe al análisis en los excrementos. Realmente no sé cuál es la necesidad de estudiar el excremento de un chimpancé para determinar su paternidad. Dudo que consiga un empleo para sostener a su familia. Número 4 ¿Recuerdas la popular película El planeta de los simios? Pues cada día esta se acerca más a la realidad. Ya que según un estudio que se realizó sobre estos animales, la comunicación es un lenguaje que estos cada vez dominan mejor. Los investigadores comprobaron que los chimpancés son capaces de aprender el lenguaje de signos. ¿Quién sabe cuánto tiempo falte para que puedas tener una conversación con un chimpancé? Número 5 ¿Son inofensivos los chimpancés? La respuesta es un rotundo no. A pesar de lo tentativo que pueda resultar para algunas personas poseer estos animales como una mascota, lo más recomendable es no hacerlo. Sí, pueden llegar a tener muchas similitudes con los seres humanos y por ende puede parecer un buen compañero. Pero según Game Goval la realidad es otra. Son más fuertes que los humanos y cuando se encuentran alterados pueden ser realmente peligrosos ya que siempre está la posibilidad de que te ataquen. Por eso es que tus amigos en Manfris te recomendamos que la mayor interacción que tengas con ellos sea a través de un zoológico y no de tu sala de estar. Número 6 Los chimpancés al igual que tú y yo se pueden llegar a aburrir cuando están sin hacer nada. Solo que estos aún no están suscritos a Manfris y para desaburrirse deben idear juegos en los que interactúan unos con otros o de forma individual. Así es que se divierten los chimpancés. Número 7 Los chimpancés tienen 4 pulgares. ¿Cómo así? Así es. Tienen un par de pulgares en sus manos y otro par de pulgares en sus pies. Lo que les da la capacidad de agarrar casi cualquier cosa con ayuda de sus pies. Cosa que los humanos no podemos hacer, ya que aunque si tenemos los pulgares, estos no son oponibles. Por ende no tenemos la capacidad de agarrar por ejemplo un limón con estos. Cosa que los chimpancés pueden hacer sin ningún problema. Número 8 ¿Sabías que los chimpancés pueden llegar a padecer depresión? Esto es completamente cierto. Esto ocurre con la pérdida de algún ser querido ya que a diferencia de otros animales, estos son capaces de entender cuando uno de sus seres queridos muere. Un ejemplo podría ser su madre. Estos pueden llegar a morir ante la falta de uno de sus seres queridos. Sin duda alguna los chimpancés son animales bastante interesantes, ya que lo que son capaces de hacer gracias a su inteligencia y su similitud con los humanos, provoca que cada día nos sorprendan con sus conductas y lo que son capaces de hacer. Por ahora comenta cuál de estos datos es el que te pareció más interesante. También comparte este video si quieres que sigamos haciendo contenido de este estilo. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.